Con profunda gratitud, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a Raquel Robles. Su generosa contribución al compartir la hermosa experiencia del Día de la Fruta en su colegio ha enriquecido esta obra de manera invaluable. Su relato no sólo ilumina la importancia de fomentar hábitos saludables en los niños, sino que también refleja el poder de la comunidad educativa para inspirar cambios positivos y duraderos. A mi amada familia, por ser el pilar que sostiene cada uno de mis sueños. Por su amor incondicional, su apoyo constante y por llenar mi vida de alegría y significado. Este camino no habría sido posible sin todos ellos a mi lado. La historia de la escuela ha enrichido este trabajo en un invaluable modo. La historia no solo hable la importancia de promover saludables en los niños, pero también refleja el poder de la comunidad educativa para inspirar positivos y duraderos cambios positivos. Sin embargo, su relación y dedicación, esta obra no debería de la color y vitalidad que su historia ha llevado. Para mi familia, por ser el pilar que apoye cada uno de mis sueños. Por su amor incondicional, constantes, y por llenar mi vida con alegría y significado. Esta jornada no hubiera sido posible sin todos ellos a mi lado.